HCH Policial Muchas gracias, de inmediato resumen de hechos policiales del Distrito Central y sus alrededores. Una nutrida balacera en la calle principal en la colonia El Pedregalito en Comayeguela dejó el saldo de tres personas gravemente heridos esta tarde. Entre ellos, dos hombres y una mujer. Los ocupantes del turismo color blanco quedó atravesado a lo largo de la calle, completamente perforado a tiros. De inmediato, los heridos fueron movilizados a la clínica periférica de la colonia Mayangle, posteriormente ingresados a la emergencia del hospital escuela donde se recuperan. Según informaciones, los malhechores huyeron del lugar en un vehículo color blanco plaqueado, que fue dejado abandonado en el Boulevard del Norte a inmediaciones de la entrada principal de la colonia 3 de Mayo. Allí despojaron de un pick-up doble cabina a otros ocupantes y de inmediato salieron en velocidad a otro sector de la capital de la República, tomando el Boulevard Fuerzas Armadas, dejando el vehículo abandonado sobre la calzada en la colonia El Progreso. Posteriormente, los supuestos delincuentes huyeron del lugar hacia el norte de la capital. Gerardo Rafael Salgado Barahona, de 36 años, decidió quitarse la vida ahorcándose en un árbol en el patio de la casa donde vivía, en la colonia Canaán, sector 2, en la capital de la República. Las autoridades del Ministerio Público y Medicina Forense llegaron al lugar para hacer el levantamiento respectivo. Según las autoridades del Sistema Nacional de Emergencia 911, están listos para sumarse al Mega Plan de Seguridad Navidad 2019. El 911 está en todos los planes de emergencia a nivel nacional y en este distrito central se ha sumado en la línea 911, que es la que la gente tiene que llamar en casos de emergencia, pero también se ha incorporado con alrededor de unas 80 cámaras del sistema de videoprotección. Estas cámaras están ubicadas en todos los mercados de Comayagüela, en las avenidas que conducen a los mercados de Comayagüela, también en los mercados de Teucigalpa y están monitoreadas las 24 horas del día. Damos una vigilancia prioritaria en este caso porque hay mucho circulante en la zona, entonces se tiene que dar seguridad a través de estos dispositivos a los comerciantes que desarrollan su actividad, pero también a los miles de capitalinos que abarrotan los mercados. Fue la irresponsabilidad del conductor del bus de la ruta Mercado Barrio Bajo Carrizal, que fue a impactar de frente a un poste de concreto del tendido eléctrico en la carretera CA5. El conductor salió completamente ileso, huyó del lugar. Según los testigos, el chofer tomó ese tramo en contravía. El carro quedó abandonado. Las autoridades del Ministerio Público y Fusina incineraron 484 paquetes de marihuana, decomisados el pasado 1 de noviembre en Residencial Valencia, en Tegucigalpa. Fusina, en atención a una orden emanada por un juez, por el Dizón Nacional, ha procedido a la incineración de 484 paquetes, conteniendo aproximadamente 882 libras de marihuana. Esta, como usted bien decía, fue una operación que realizó Fusina a través de personal de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y se logró detener en su momento a cuatro personas. Se detuvo en la misma a los ciudadanos Brandon Javier Rodríguez, Melvin Giovanni Sánchez, Katherine Giselle López y Betsabe Murillo López. En lo que va de este año, licenciado aquí, en estas instalaciones, en el Complejo de la Policía Militar del Orden Público, se han incinerado aproximadamente 3.092 kilos de cocaína y más de 1.100 libras de marihuana, atendiendo órdenes emanadas por un juez con jurisdicción nacional. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera y la edición de Norman Orellana, les informó Nelson Sorto. HCH Policial HCH Policial